...en mi primer año, que tenga gente que me siga un taquito, pues por lo menos un taquito, pues por río no tengo tiempo hacerlo, eso hay que verá. Bueno, vamos a oír los cumpleaños de Vera Luque, chirigotero y ex cuartosero. La tierra como que activó la mujer, y que con facilidad se baja volando desde esa altura, y que el trabajo le cuesta bajar vidón la bolsa basura. Yo también me tiro, si abajo me pone un papel de traza con sus quesitos y sus chicharrones, Carmen de Mairena se tira también, ¡Listo! Si le ponen un nabo como el vaante de secotec, la luz, el agua, la hipoteca, Mariano. Antes yo iba en coche, y ahora voy en bicicleta. La moda de los italianos se está implantando en esta ciudad, la comparsa de Juan Carlos la comenzó con el carnaval. Después Alejandro Gaussi compró vital y de papeleta, yo pensaba que Gaussi era la que iba en la bicicleta. Quieren apuntarse, loco fladencado, porque al despojado quieren patrocinar los Ferrari, y la Santa Cena incorporará, ¡Fisco! Arde la vega Italia dejando una pizza familiar. La luz, la luz, el agua, la hipoteca, Mariano. Antes yo iba en coche, y ahora voy en bicicleta.